Los hijos de Dios Con todo el corazón Los hijos de Dios Vamos en victoria Alabando a nuestro Dios Con todo el corazón Es que Cristo vive Es que Cristo vive Es que Cristo vive A su nombre sea la gloria Porque Cristo vive Porque Cristo vive Porque Cristo vive A su nombre sea la gloria Porque Cristo vive A su nombre sea la gloria Los hijos de Dios Estamos en victoria Alabando a nuestro Dios Con todo el corazón Los hijos de Dios Vamos en victoria Alabando a nuestro Dios Con todo el corazón Es que Cristo vive Es que Cristo vive Es que Cristo vive Es que Cristo vive A su nombre sea la gloria Porque Cristo vive Porque Cristo vive Porque Cristo vive A su nombre sea la gloria Porque Cristo vive A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Ese es que Cristo vive A su nombre sea la gloria